Para ti Héctor, y para la Casa del Ritmo, para toda la gente de Nueva York, la gente de La Vega, la gente de Miami, Puerto Rico, Venezuela, Colombia, México, en fin, para el mundo, desde Cuba, manos para arriba para que el mundo vea cómo se pone esto, manos para arriba, manos para arriba. Escucha esto, escucha esto, no te pierdas esto, un bebé, vamos a despojarnos, vamos a despojarnos, también para ti, Binen, para ti, Binen, no quiero ni botellas, ni piedras, ni palos, ni machetes, ni cuchillos, ni asadón, ni tijeras, nada que busque problemas, pero vamos a gozárnosla bien gozando. Oiga, le agradezco un montón a los juveniles, tanto hembras como varones, que bailan reggaetón, y te dijeron hoy, one moment please, a la disco, y dijeron, vamos a poner esta cándido, que la disco está buena, pero el negro no se ve todos los días. Así que yo bendito a todos los jóvenes que están aquí, a los medios tiempos, y a los tiempos enteros, a los niños también, muchísimas gracias. Y esto es para negros y para blancos, así que como te caes, vamos a despojarnos, vamos a despojarnos. Esto se llama, para que se vayan los manos, prende roque. ¡Ven, ven!